Y en fútbol nueva derrota de la Cultural que cayó en casa ante el líder el Alcorcón por 0 a 2. Los de Eduardo Campo llevan 7 jornadas sin ganar y 6 sin marcar ningún gol. La Cultural es ahora mismo novena en el grupo primero de la Primera Real Federación con 34 puntos. Está a 11 del playoff pero a 4 del descenso. La Cultural cayó en casa por 0 goles a 2 ante el Alcorcón y mantiene su crisis de resultados y su sequía goleadora. Tras una primera parte muy táctica y disputada llegaron en la segunda mitad los goles del Alcorcón tras dos fallos de la defensa. Este de Dalmau en el minuto 52 y poco después en el 68 el de Chiqui. Hay que mejorar, hay que seguir hacia adelante, hay que intentar que esas decisiones sean mejores, que podamos tener más peligro y más acercamientos porque hay que levantarse de esta. Partido con polémica por este posible penalti sobre Percán con el 0 a 1 en el marcador. Para mí es penalti pero no creo que, bueno, es determinante porque la siguiente jugada no meten gol y era el empate a uno y podía haber cambiado mucho la cosa. El rival se va del Reino de León con los tres puntos tras un partido que califican de completo. Me ha gustado mucho la primera parte, en la segunda parte de nuevo hemos salido bastante bien, hemos igualado esa intensidad con la que salen ellos siempre al inicio y el gol no ha venido de maravilla, no ha dado confianza, sabíamos que había que sufrir, por eso hemos ido a intentar hacer el segundo, lo hemos conseguido. La cultural que hace dos meses miraba el playoff de ascenso a segunda división se sitúa ahora en octava posición del grupo 1 de primera federación. Estamos en un momento que tenemos que pasarlo porque estamos viendo que no nos da. El partido ha estado igualado y bueno, ellos han tenido dos ocasiones, se las han metido. La próxima jornada jugarán a domicilio contra el Rayo Majadahonda.